Bienvenidos al Liceo Comercial A24, Presidente Gabriel González Videla. Somos un establecimiento inclusivo, multicultural y técnico profesional. Entregamos educación a estudiantes desde séptimo básico a cuarto medio en la modalidad de técnico profesional. En las especialidades de contabilidad, servicios de turismo y administración con mención en logística. También contamos con una jornada nocturna con la especialidad de contabilidad. Somos un establecimiento de dependencia municipal gratuito y perteneciente a la comuna de Santiago. Nuestra misión es ser una institución que entregue una educación técnica de calidad, con sentido valórico y en un ambiente estimulante, motivador y participativo. Desarrollando entre sus estudiantes las competencias necesarias para insertarse con éxito en la sociedad y el mundo laboral. Buscamos ejecutar estrategias pedagógicas que estimulen el desarrollo de destrezas y habilidades cognitivas, sociales y técnicas. Buscamos ejecutar estrategias pedagógicas que estimulantes, orientadas a mejorar el desempeño individual de los jóvenes. Buscamos ejecutar estrategias pedagógicas que estimulantes, Especialidades técnico-profesionales. Especialidad de contabilidad. Los egresados de la especialidad de contabilidad son capaces de leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo, tales como especificaciones técnicas, normativas diversas, legislación laboral, así como noticias y artículos que enriquezcan su experiencia laboral. Pueden emprender iniciativas útiles en los lugares de trabajo y o proyectos propios, aplicando principios básicos de gestión financiera y administración para generales de habilidad. Algunos módulos que se imparten son contabilización de operaciones comerciales, organización y métodos de trabajo en la oficina, atención de clientes y emprendimiento y empleabilidad. Especialidad Servicios de Turismo. Quienes se egresen de esta especialidad pueden desempeñarse en forma independiente o dependiente en empresas que entregan servicios en el ámbito turístico, como agencias de viaje, oficinas de información, oficinas públicas de turismo, museos, líneas aéreas, aeropuertos, hoteles, entre otras, asumiendo funciones en la elaboración de circuitos turísticos, entregando información al turista, conduciendo y animando a grupos de turistas, brindando atención en agencias de viajes, desempeñándose en el área de la recreación y de la animación, entre otras. Algunos módulos que se imparten en la especialidad son Sistema de Reservas, Atención Turística al Cliente, Patrimonio, Cultura y Atractivos Turísticos de Chile y el Mundo, Prevención y Seguridad en Programas Turísticos, Inglés para la Comunicación Oral en el Turismo, y Conducción de Grupos Turísticos. Especialidad de Administración, Convención en Logística. El técnico en Administración de Empresas, Convención en Logística, es un técnico capacitado para coordinar y ejecutar los procesos administrativos al interior de la organización, en sus distintas áreas de funcionamiento. Maneja tecnologías de la información y comunicación para obtener y procesar información pertinente al trabajo, así como también para comunicar resultados, introducciones e ideas. Puede organizar y ordenar el lugar de trabajo, de acuerdo a técnicas y procedimientos que permitan disponer y recuperar información u objetos de manera oportuna para el desarrollo de las tareas. Dentro de nuestra infraestructura, contamos con espacios adaptados a necesidades educativas especiales, biblioteca, cancha, gimnasio, laboratorio de química y biología, salas de computación y tecnología en el aula. Nuestros talleres deportivos, básquetbol, tenis de mesa, baby fútbol, fútbol, zumba y voleibol, entre otros. Nuestros talleres extra programáticos, talleres de música, talleres de canto, talleres de teatro, talleres de inglés avanzado, talleres de ballet y danza, talleres de tecnología de la información y la comunicación. Los programas implementados en nuestro establecimiento son Programa de Integración Escolar PIE, DEM de Santiago, Programa PASE UC de la Universidad Católica, Programa Escuela Desarrollo de Talentos de la Universidad de Chile, Programa de Cuidado del Medio Ambiente, Programa de Promoción de la Vida Sana, Programa de Convivencia Escolar, Senda, Bibliotecas CRA y Más Capaz. Contamos con los siguientes convenios de empresas, Santiago Educación, Latam, Aeropuerto Nuevo Pudahuel, Hotel Regal Pacific, Motion, Acciona, SK Capacitación y Hotel Plaza San Francisco. Ahora los dejamos con palabras de Giovanni Mora, Director del Liceo Comercial A24. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien, a sus seres queridos, familias. Les comento, mi nombre es Giovanni Mora, soy Director del Liceo Comercial A24 en la Runa de Santiago. Y con toda nuestra comunidad educativa, queremos invitarlos a que funcione a nuestro establecimiento, que se incorporen, ¿cierto?, a nuestra comunidad vialina, para que juntos podamos desarrollar un proyecto educativo en base, ¿cierto?, al esfuerzo, a la educación, al respeto, a la tolerancia, y dejarlo invitado a nuestras especialidades también. Tenemos, contamos con las especialidades de turismo, especialidades de educación de empresas, y lo de contabilidad. Contamos con profesores con excelente experiencia académica, con asistentes de educación que están comprometidos por la labor, y un equipo directivo también que están a la par para trabajar en conjunto, ¿cierto?, por sus sueños y sus metas que quieran cumplir. Los dejamos invitados, busquen en nuestro establecimiento, en la plataforma SAE, en nuestras páginas de redes sociales, que van a aparecer en utilidad a continuación. Y los invito a ser parte de este gran proyecto, y con una calidad humana y un corazón enorme, que es el beneficio de ustedes mismos. Un gran abrazo, les pido, escúchense mucho, y los esperamos a contar el próximo año, en nuestro establecimiento, contra toda nuestra comunidad educativa. Hasta luego. Únete a nuestro proyecto educativo. Nos ubicamos en Argomeo 360, a pasos del Metro Santa Isabel, y del Metro Irarrazabel. Liceo A24, Mi Liceo, Mi Casa. Mi Liceo, Mi Liceo, Mi Liceo, Mi Liceo, Mi Liceo, Gracias.